Polígrafo de la estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la estrella de Panamá. Es un gusto saludarle. Hoy vamos a conversar con el presidente de los industriales de Panamá, el presidente del sindicato de industriales de Panamá. Esta es una industria que genera la mayor cantidad de empleo en el país y como tal tiene uno de los retos más grandes que es en la parte de reactivación ayudar a que esto crezca y se mejore. Pero también tiene una particularidad que aporta solamente cinco por ciento al PIB y estas pues tal vez estas situaciones asimétricas podrían entenderse. Vamos a conversarlas con el presidente de la SIP, además obviamente de las de los programas de reactivación y las comisiones que se han entablado con el gobierno. Le presento a Luis Antonio Fauca. ¿Cómo está? Gracias Luis Antonio Fauca. Gracias. ¿Cómo está usted? Bienvenido al al polígrafo de la estrella de Panamá. Teníamos esta esta cita pendiente hace un buen tiempo, ¿Verdad? Correcto. Bueno, hay que entender que ya se conoce un balance más o menos de cuál es la situación de la industria. Obviamente todos venimos de este gran atraso o hasta cierto punto en generación de empleos, se bajaron los empleos, también se pausaron muchos contratos. Entonces, en este momento, si pudiera usted hacer un balance de la cantidad de contratos, no sé, que pueden estar suspendidos o que se han reactivado en la industria, ¿cuál sería? Ok, nosotros antes, en el 2019, la industria tenía aproximadamente unos 145 mil empleos, ¿no? Ah, mira. A la fecha, se han reactivado aproximadamente unos 10 mil y estamos llegando 10 mil, 10 mil de los que se habían perdido y estamos ahora mismo en la cifra alrededor de 130 mil, es decir, estamos unos 15 mil. 15 mil abajo. Esos 15 mil no representan, o sea, puede ser un 10, 15 por ciento del tema total, un poquito menos, ¿no? No, porque ahora mismo debemos tener aproximadamente unos 200 mil desempleados, así que el porcentaje es relativamente bajo, pero la parte privada genera aproximadamente 650 mil empleos, el sector privado, el sector gobierno aproximadamente unos 300 mil y hay algunos 92 mil, 93 mil ONG cooperativas y servicios domésticos. Ese sería el pastel, correcto. Pero a ver, siendo esta una industria que genere tanto empleo y aporte esa cantidad del PIB, creo que no me equivoco, ¿qué necesita para fortalecerse? Bueno, en la mesa de reactivación, a ver, tenemos problemas endémicos que se han ido agravando con la crisis del COVID. En la mesa de reactivación salieron a relucir varios de estos áreas que hay que mejorar, que definitivamente se agravaron. Uno es para nosotros salir de este impas, evidentemente las medidas sanitarias, que como pudimos ver en la cuarta ola, pues es muy diferente pasar una ola con apertura que con sectores privados. Ese es lo principal, la parte de salud. Y lo otro es la parte de reactivación de la construcción, que genera muchos empleos, pero también genera mucha producción por parte de la industria, cemento, perfiles de metal, tuberías. O sea, hay un sector muy importante de la industria que aporta a la construcción. El otro sector que hay que fortalecer es el turismo. La industria de bebidas y alimentos y de químicos, por ejemplo, genera mucho para el sector turismo, para la hotelería. Entonces, para nosotros es vital que esos dos sectores se reactiven. Claro, pero para que eso ocurra necesita haber una coordinación con el gobierno. Y la información que yo tengo es que ese tipo de, la comisión de reactivación, por llamarla de alguna forma, se ha ido posponiendo en las reuniones y no entiendo la razón. A ver, tuvimos una, un trabajo bastante fuerte por tres, cuatro meses. El año pasado ha habido un impas. Se tienen todas las medidas, todo lo que hay que hacer, se está reactivando. Volver a iniciar, volver, a ver, ya se tiene el plan, ahora falta la ejecución. Estamos en proceso de ejecución, pero estoy de acuerdo. La reactivación no se puede dar a largo plazo. La reactivación son medidas que den fruto en 12 meses, 18 meses, para que el país genere empleo, que es lo que queremos, consumo, y comenzar a mover la economía. ¿Pero qué esperan para reunirse? O sea, ¿por qué no se producen esos encuentros con el gobierno? Ya estamos, digamos que a la espera de que esto se dé ciertamente al sector privado. El CONEP, que es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que nos integra a todos, pues ya está ejerciendo la, digamos que la presión, para que podamos llegar a poder arrancar, a poder ejecutar lo que ya nosotros habíamos establecido qué es lo que tenemos que hacer para mover la economía. ¿La persona responsable del gobierno quién es, en este caso? Bueno, la persona responsable del gobierno, la que ha tomado la batuta, la que nos llevó a este consenso, fue el presidente. Y el presidente ya ha generado a la comisión. ¿Y de ahí lo delegó? Tiene al ministro Rojas, pero el ministro de Comercio e Industria es el encargado de encabezarlo, el ministro del Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama también, el viceministro del MIDA también, la ministra de Trabajo, por parte del sector privado es los ministros, los ministros que tienen directamente que ver con trabajo, con inversión, con comercio, con industria, con agro. ¿Y cada vez que hay una comisión tienen que estar todos presentes? Todos presentes o los representantes de ellos. Ellos han tenido una participación directa en la parte de establecer el plan, pero no podemos quedar en el plan. Lo que pasa es que eso es lo que yo, no sé, si fuera gobierno es lo primero que haría, es súper importante poner a todo el mundo dinero en el bolsillo. Por supuesto. Ahora, hay una crítica bien grande, ¿sabe? De los sindicatos. Muchas veces este tipo de comisiones las aprovechan, no de los sindicatos, de los empresarios en general, para pedir subsidios de otras cosas. Y tampoco el gobierno puede estar dándole subsidios a ustedes en todo. De por sí ya hay una gran cantidad de dinero que se va de transferencias directas a la población. ¿Por qué están pidiendo subsidios? ¿Quién pide subsidios? O sea, ahí, por ejemplo, en la parte agropecuaria hay subsidios. En la parte de la industria piden exoneraciones. Entonces, en estas reuniones, también cuando se debe de trabajar en planes, muchas veces se entremezclan este tipo de... Sí, y estoy 100% de acuerdo. Por ejemplo, en mi sector, en nuestro sector industrial, existe una ley 76 que está en revisión porque, por ejemplo, hay algunos incentivos que no son tan incentivos que muy pocos aprovechan. Ese incentivo que yo no puedo hacer efectivo, hago la inversión y tengo algún retorno, no se está dando en una forma, digamos, efectiva. Así que muchos, o la gran mayoría, no utilizan esos incentivos. No es... Nosotros tenemos un incentivo de si yo reinvierto, que es lo que queremos hacer en este país, reinvertir, yo puedo retornar un... Puedo... Me retorno en el 40% de la inversión. Miren la palabra que estoy utilizando, retornar. Pero al final, como son incentivos sobre la producción, equipamiento, instalaciones físicas para producir más, para mejorar o inversiones nuevas, al final se convierte en lo que es una depreciación acelerada. ¿Por qué? Eso no es un... Por supuesto, porque no lo puedo depreciar. Si es equipo, no puedo depreciarlo, porque ya tengo un incentivo. Entonces, ¿qué se transforma en una depreciación acelerada? Eso no es un incentivo. Entonces, ¿de qué me sirve hacerlo si yo no lo puedo utilizar en algo que me permita reinvertir o tener una ventaja para hacer esa inversión? Entonces, muy pocos lo aprovechan. Y es eso. Es una depreciación acelerada. Entonces, los incentivos debieran poder ser para pagar impuestos, para pagar, tal vez, impuestos sobre la renta, importación y TVM, pero eso no lo tenemos. Eso estamos tratando de poder llevarlo a que realmente sea un incentivo. Queremos que la inversión se quede en el país. Nosotros como industriales, que los empleos se generen en Panamá. Ese es nuestro principal trabajo en este momento. Bueno, lo vamos a detallar un poquito más. Más adelante tenemos una primera pausa que hacer. Vamos a conversar más con el ingeniero, él es ingeniero, Luis Antonio Frauca. Y vamos a conversar también acerca del consumo, de la generación de empleo y hablaremos igualmente acerca de las exportaciones. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá Polígrafo de la Estrella de Panamá Gracias por estar en sintonía. Bueno, a ver, don Luis Antonio, nada más algunas palabras cortas para tratar de poner los puntos en las ideas de lo hablado. ¿Ustedes creen que hay un plan de reactivación en marcha o no? Hay un plan económico. Hay un plan de reactivación se está poniendo en marcha. Hay que acelerarlo. ¿Y en cuánto tiempo creen que lo pueden poner en marcha? No pienso que deba poder. Iniciado no más de cuatro, seis meses debe estar andando. Son diferentes etapas, son diferentes áreas. Se han encontrado algunos escollos, pero más o menos cuatro, seis meses. ¿Cuándo se ven los primeros resultados de ese plan? Seis meses. En seis meses. Debe ser progresivo, por supuesto. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo ese plan va a motivar el consumo. A ver, voy a tocar un punto específicamente que siempre martillo sobre ese tema. A ver. El capital panameño y el capital extranjero tiene capacidad de inversión. Quieren invertir. Hemos hablado mucho con el gobierno sobre la parte de tramitología. Es traumático. Ah, sí, la desburocratización. Vamos a hablar de eso también. Bueno, ese es uno de los principales obstáculos para la inversión. 100%. Un inversionista, ya sea nacional o extranjero, requiere saber que mi inversión la inicio hoy y que voy a tener un final. 100%. Un final, un periodo específico. Uno termina trabajando para el ministerio este que le tiene que dar el trabajo, el trámite. Correcto. Eso es importantísimo para eso. Eso lo que hace es generar contrataciones, construcción, movimiento, pago de impuestos. Eso es básico. Eso es primordial. Pero yo no estoy de acuerdo, no estoy segura si el gobierno va a saber superar eso. Porque tiene la planilla más alta de la historia y a cada uno lo tiene para hacer un papelito distinto. Ese es un punto que nosotros hemos martillado a la parte de que para poder salir de esta situación, el gobierno tiene que hacer un plan de reestructuración y apretarse el cinturón. Tiene que haber control del gasto. Porque lo último, la última palabra que puede aceptar el sector privado es que haya un aumento de impuestos, por decir algo, un cambio en la estructura tributaria, si el gobierno no hace su trabajo de apretarse el cinturón y tener un control de ese gasto que ahora mismo no pareciera tener. Pero va a haber un cambio tributario. No, pero lo que sí tenemos nosotros que hacer desde ahora es decir que no puede haberlo. Mientras no haya un ejemplo de control del gasto. O sea, digamos que el gobierno achica su planilla. ¿Ustedes estarían de acuerdo a un cambio tributario? Bueno, primero vamos a ver los resultados. ¿Sería necesario hacer un cambio tributario si el gobierno fuese un gobierno eficiente? Seguro que no. Ahora, en esta parte de la desburocratización, ¿cuáles son los trámites más pesados? Es decir, ¿qué debe de reacondicionar el gobierno para poder lograr una tramitología más eficiente? Digital, caramba. Por supuesto. Y tengo que aportar algo positivo. El gobierno con la AIG y la secretaría que está encargada de esta parte, ha reducido los trámites. No lo suficiente. No, pero en plan. ¿Qué pasa? Muchas de las instituciones carecen del personal técnico, muchas no. Digamos que la mayoría o todas carecen del personal técnico, del presupuesto, de la tecnología, de la infraestructura que permita poder entrar a digitalizar. En ese escollo se han encontrado. Nosotros hemos visto qué es lo que se ha desarrollado y nos parece que es bastante bueno. Hay trámites 40 pasos que lo han reducido a 4 o 5. Eso nos indica, por ejemplo, cuando haces un trámite de construir, por ejemplo, vas a construir algo, toda la información ya está en el sistema. Paz y salud de LIDAM, municipales, todo está ahí. No tienes que llevarlo. Ellos halan esa información que es única y no tienes que volver a pasar por eso. Eso es lo que estamos esperando todos nosotros. Pero la parte de tecnología y de tecnificación del personal es el principal escollo que tiene el gobierno en este momento. Bueno, esa es una parte que tenemos que ver cómo se debe de resolver. Pero en efecto, o sea, la inflación en muchos países nos ha pegado aquí como como una parte de coletazo, por así decirlo, y se ha importado, dicen por allí. Hay muchos productos más caros por la escasez también de productos que hubo en la cadena logística por la pandemia. Eso cómo está afectando a la industria en este momento. Ustedes ya tienen la cadena logística entera, completa, están trabajando, tienen escasez. ¿Cómo les impactó? Nos ha impactado de todas las formas. A ver, principalmente los productos en origen han subido tres y cuatro veces en un año, por año. Segundo, la especulación de flete. Voy a utilizar la palabra especulación de flete. Un flete de la China, cuatro mil dólares, hoy está en dieciocho, veinte mil dólares. ¿Todavía no baja? Todavía no baja. Ahora mismo tenemos un aumento del precio del combustible, que si bien, eso lo verifiqué antes de pandemia, el componente de flete de un contenedor de 20 pies era 140 dólares de China, en plena pandemia, en el peor momento del costo de flete, era 145. Es decir, el combustible no tenía un efecto sobre el precio del flete. O sea, podemos determinar especulación y otros problemas de falta de contenedores, congestionamiento de carga. Pero tenemos que tener claro que el impuesto de importación a todos los países tiene tres componentes. Flete, valor del producto en origen, que ya subió varias veces, y el seguro. Estamos pagando 7% e impuesto de importación de todo lo que se importa con ese valor de flete, lo que no tiene ningún sentido. Ya valor de producto perfecto, pero pagar impuesto de importación por un valor de flete que antes era cuatro mil y ahora es 20 mil dólares. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo ustedes? Bueno, nosotros y en general estamos proponiendo un congelamiento de ese valor de flete para conceptos de pago de 7%. Para Panamá. Por supuesto. Otros países han llevado iniciativas similares, pero eso impacta directamente el costo de los productos y de los materiales y materias primas y productos terminados, de todo lo que nosotros consumimos. Ese es básico. O sea, eso les ha afectado. Han tenido ahora una materia prima mucho más cara que se va a reflejar en el precio del consumidor. Y se ha reflejado. ¿En qué cosas se va a reflejar principalmente? ¿Qué es lo que van a ver los panameños más caros? Es probable que prácticamente todo. ¿Todo de qué? ¿Desde dónde hasta qué? Vamos nosotros a hablar desde la perspectiva principalmente del sector industrial. Empaques de alimentos, empaques de alimentos, maquinaria, insumos. La agricultura tiene insumos que vienen de afuera. También han tenido un impacto importante. Y ahora con el aumento del precio del petróleo que está llegando a 100 dólares el barril, es muy probable que todo lo que tiene que ver con empaques suba considerablemente. Y los alimentos no los puedes preservar en la cadena de distribución si no están bien empacados. Y ese va a tener un impacto importante en los precios. Por eso pareciera que el balance de cada uno de los factores no es a la una subida y otro a la baja. No. Pareciera que suben y se mantienen. Y eso es preocupante. Y también tiene que ver con la oferta y demanda. ¿Ahí en dónde entra eso entonces? Bueno, la capacidad de consumo del panameño está restringida. Por eso es tan importante. Entonces, ¿cómo es que...? O sea, ¿me entiendes? Veo como un cortocircuito. Pero el cortocircuito nos lo podemos quitar. Por ejemplo, pago de las cuentas del gobierno al sector privado. Eso es lo principal. Reactivación de la construcción. Sí. Reactivación del turismo. Esas dos que acabo de mencionar va a poner gente a trabajar. Una de las gráficas que nosotros presentamos en la semana pasada o antepasada con la prensa nos indica que nosotros caímos más que el resto del mundo y Latinoamérica y la razón principal, turismo, pero también la construcción. Fue un solo país. Está recargado mucho en esos sectores el país. Y estuvo suspendida. No sé si es tan bueno eso tampoco. Exacto. Tengo que hacer otra pausa. No se vaya. Enseguida regresamos con más en esta conversación con Luis Antonio Frauca del CIP. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Poco tiempo y muchas preguntas. Tan típico. Bueno, dinamizar dos sectores, la construcción y el turismo. Pero yo apuntaría mucho más a meterle la maleta durísimo al sector turismo. Correcto. Porque el sector construcción es cíclico, ¿no? Y el turismo puede ser una fuente de ingresos perene. Si se dedican realmente, por ejemplo, a explotar las islas del Pacífico, que son una hermosura y las tienen todas abandonadas, espantosamente. La parte de preparación de mano de obra, etcétera. O sea, ¿qué hay planteado sobre esto? ¿Sobre turismo? Ajá. Ok. Hay proyectos de inversión ahora con la con el incentivo que pareciera que la ley lo va a reajustar de 100% a 60%, lo que pude saber hace poco, pero tenemos que tener conciencia de que hay habitaciones disponibles en gran cantidad en el país. Pensar en inversiones nuevas, que está bien, a futuro, no parecerá ser el plan, sino el plan debe ser cómo lleno las habitaciones que tengo actualmente, que son decenas de miles. Entonces, hay que tener prioridades en el plan. O sea, ¿cómo está haciendo su trabajo el ministro de Turismo? Mi crítica sería esa. Me parece que está haciendo, que lo está haciendo bien, pero hay que dar un impulso a lo que ya tenemos. Tenemos una cantidad enorme de infraestructura hotelera a lo largo y ancho del país que puede mejorar y debe aumentar, sí, que debemos dirigirnos a lo que tenemos ahora. Ese es un efecto inmediato. Las inversiones son a largo plazo, dos, tres, cuatro años. Nuestro país necesita turistas ahora. Y lo otro es inversión en infraestructura en el resto del país para poder llevar industrias que están interesadas en establecerse en el resto del país, pero necesitamos infraestructura, agua, carreteras, energía, energía redundante. Es que no parece estar en pañales. Es increíble. O sea, el país necesita un empujón y una inversión inmensa y no tenemos dinero. O sea, al menos el dinero disponible se está usando en lo que tal vez no es la mejor opción. Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser la reforma del presupuesto que van a proponer? Llegaste, llegaste al medio del asunto, ¿dónde invertimos? ¿Dónde invertimos? Donde más rápido tengamos retorno de esa inversión. Y no es en el gasto, no es en el gasto, es inversión en infraestructura que me puede llevar negocios, inversión, industria, turismo, comercio. Eso es lo que necesitamos. Enfoque. ¿El gobierno está consciente de eso? Sí está consciente, pero tenemos un regazo, estamos un poco rezagados en la parte de la parte de salud, me parece que estamos bien, pero ¿qué pasa con educación? ¿Cómo llegan tecnologías? ¿Cómo llegan? Tenemos leyes como EMA para poder atraer inversión, pero necesitamos capacitación. Entonces, en ese sentido, ustedes siempre se han quejado de que no existe mano de obra calificada. ¿Qué necesitan para que exista esa mano de obra calificada? Enfoque. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Voy a hablar única, exclusivamente por el sector industrial. ¿Qué requiere la industria? Y lo he repetido varias veces, no somos más que cascos y botas. Necesitamos gente en la área de finanzas, ventas, distribución, logística, producción. Las inversiones que se están pensando, se están intentando atraer, son de alta tecnología y una de las quejas es ¿tienen ustedes personal técnico? No nos quiero hablar de nuestros vecinos, pero nuestros vecinos se están llevando inversión de alta tecnología y nosotros necesitamos esas inversiones aquí. Pero entonces, ¿qué necesitan? O sea, ¿cómo hacemos a esa...? Esa es una capacitación especializada. Ya la hay. Hay el Instituto en Tucumán, el ITSE. ¿Eso está dando esos resultados? Sí, la infraestructura está bien, falta equipamiento. Equipamiento no solo a la parte de equipos, sino a la parte de capacitación. Profesores. El Instituto Don Bosco está haciendo una belleza, los invito a que lo visiten. Tiene equipos que no existen en este país, con una infraestructura espectacular. Eso es lo que necesitamos. La empresa, la industria, la empresa privada está apoyando, pero requerimos... Eso no es... Eso no son 100 o 200 unidades por año. Estamos hablando de mucho más. Si queremos atraer inversión. O sea, que se multipliquen ese tipo de situación. Y la infraestructura. Nunca olvidemos infraestructura. Una industria. No se puede establecer si no hay agua y energía. Ahora, en cuanto al consumo, ¿cuándo se espera que haya un poco un repunte en este sentido? Lo mismo. Sin construcción y sin turismo, que pueda reactivar la actividad industrial y comercial, es lo que va a hacer que nosotros tengamos consumo, capacidad. Pero se recarga solamente en dos áreas. No. Me llama la atención. ¿Por qué? Porque esas dos áreas generan, generan contrataciones en gran escala, generan consumo en gran escala de industria local e incluso de importaciones. Eso es lo que nosotros necesitamos. Actividades... Bien. Son como una lanza de... Son punta de lanza, por supuesto. Y dan tranquilidad. ¿Por qué? Porque a medida que eso suceda, comercio e industria reinvierta. Pero bueno, ¿y qué hay de los planes de infraestructura que tiene el gobierno para este año? Que han hablado de que el país entero va a estar en construcción. ¿Eso es suficiente? Debería ser suficiente, pero lo primero que tiene que hacer es pasar del plan a la ejecución. Eso es lo principal. Yo creo que si no hay plata, no va a ser fácil. Que plata para inversión siempre hay. Plata para gasto es lo que no necesariamente va a haber. Y no podemos seguir endeudándonos para cubrir gasto. Correcto. No, todo mundo está de acuerdo con esa premisa. El problema es que muchas veces no hay una conciencia que vaya de la mano sin que sea populista. No sé cómo explicarlo. Sí, los subsidios hay que irlos reduciendo con el tiempo. Esa inversión que estamos haciendo en subsidios no tiene un plan de reducción. Tiene un plan de actualización. Vamos a extenderlo por seis meses más y seis meses más y no le estamos enseñando a trabajar. Tenemos que volverlos a la formalidad. Bueno, la última pregunta tal vez. En el... Las exportaciones, ¿cómo están andando? Han aumentado de los productos que no tienen que ver con cobre. Estamos aproximadamente en dos mil... Creo que dos mil cincuenta, dos mil cien millones. Tiene un componente alto de cobre y setecientos cincuenta millones aproximadamente en las que no tienen que ver sacando el cobre, ¿no? Han ido aumentando. Fue un... Fue un buen año. Digamos un buen año donde nos estamos recuperando. Pero pensamos que ese... Pensamos no. Es la... Necesitamos exportar más. Necesitamos mejorar esa balanza comercial. No, obviamente. Paraná ha sido un país importador, netamente. Y lo único que se había, pues, caracterizado por muchos años es ser un país de servicios. Y esto tiene que cambiar la dinámica porque, bueno, hay algunas cosas en el mundo que nos han cambiado. También tenemos ciertas restricciones. Y lo importante ahora es tratar de buscar nuevas fuentes de ingreso y de empleo también. Así es. Gracias, don Luis Antonio. Gracias a ustedes por la invitación a la orden. Al contrario, es un gusto tenerlo. También gracias a usted por la atención que brinda a este programa. Ya sabe que estamos a la orden y nos vemos la próxima.